... Nos dirigimos a Aliberi, una localidad de 5.000 habitantes... ...a una hora y media en auto de Atenas. Aquí la gente vive de la pesca. Al igual que en Amarintos, un pueblo a pocos kilómetros de nuestro destino. Solo hay un tema de conversación. ¿Se quedará Grecia en la Eurozona? La gente hace cola en los cajeros automáticos. Al menos aquí, aún hay algo de dinero. Estoy intranquilo, no sé si podré sacar dinero. No tenemos nada más que perder. Da igual si tenemos el dracma o el euro. Los políticos nos han vendido. En la plaza de Aliberi, la estatua de un minero recuerda viejos tiempos. Hace mucho que cerró la central térmica. En la pancarta pone no a los acuerdos contra el pueblo griego. El ambiente está crispado. Algunos creen que el referéndum no cambiará nada. Otros confían en el gobierno de Siriza y en los socios europeos. Estos jubilados se ven todos los días en el bar. Están decepcionados. Cipras nos prometió que subiría los sueldos. ¿Lo hizo? No. A nosotros, los jubilados, nos prometió una paga extra. ¿Lo hizo? No. Natasha Blahuli abrió esta cafetería hace solo un año. Así se gana la vida. Muchos otros de su generación se fueron del pueblo. Ella dejó de interesarse hace tiempo por la política de Atenas y Bruselas. Da igual que en el referéndum votemos que sí o que no. No va a cambiar nada. Ya no confío en los políticos. Los agricultores de la zona tienen sus puestos en el mercado. Ahora no les va tan bien como antes. Entre otras cosas porque en Aliberi muchos se quedaron sin trabajo. Antes en la central térmica trabajaban 5.000 personas. La empresa que la sucedió emplea tan solo a 200. Los más mayores piensan que ahora la situación es seria de verdad. Ahora mismo Grecia es como el Titanic. A medianoche, entre los icebergs, nos hundimos. La fábrica cerrada está justo enfrente de la playa. Aliberi nunca fue una localidad muy turística. Pero al menos los griegos venían a pasar aquí unos días. Ahora ya no, no tienen dinero. Solo quedan jubilados. Este tiene que vender su casa por necesidad, aunque sea a precio de saldo. Aquí todos tenemos que apretarnos el cinturón. Ahorramos y no gastamos nada. Los pescadores salieron a las 5 de la mañana, pero no hay clientes que compren el pescado. A ellos, la política y el referéndum les quedan muy lejos. No estoy todo el día delante del televisor, sino trabajando, y cuando vuelvo tengo que ocuparme de la casa. No tengo ninguna opinión sobre el referéndum. Unos dicen que está bien, otros que está mal. Yo, francamente, no tengo ni idea. Los restaurantes del paseo marítimo están prácticamente vacíos. Pero la crisis no les ha hecho perder el orgullo. Una semana decisiva para los griegos que en ningún caso se ven fuera de la Unión Europea. Gracias. 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 Gracias.